Hola amigos de Youtube, les saluda Sir John Sol y seguimos con la caverna escarpada Bueno, aquí empezamos con mi ayudante, el honguito amarillo Seguimos jugando y vamos a ver ahí... No sé por qué no me muevo, ahí ya me empecé a mover, ya está A ver, vamos a verificar si por ahí está escondido algo A ver, honguito amarillo, ayúdame Así, está bien, solo salió esas moneditas Bueno, a ver, hay que verificar si hay algo más por ahí A ver, por acá, tampoco Bueno, esas plantas solo están de adorno, no nos hacen nada Así que nos metemos y seguimos A ver qué pasa Bien, ya estamos acá dentro de la tubería Bueno, acá nos sale una flor Me voy a comer mejor las dos Y bueno, acá seguimos, hay monedas Seguimos jugando acá Entonces, a ver, por acá está la planta Por ahí abajo hay monedas, a ver, el honguito amarillo va a comer Y por arriba yo estoy verificando, no hay nada más, creo Esas tuberías no se pueden ingresar Así que seguimos nuestro camino Acá vemos una especie de paredes que se mueven Wow Ya bien, wow, casi se cae el honguito amarillo Pero felizmente se ha salvado A ver, seguimos, seguimos, wow Acá está, a ver, honguito amarillo va por arriba Y yo voy a ir por abajo Para que me ayude, a ver Llámate a esas plantas, no puedo entrar por aquí Tampoco por acá Entonces sigamos ahí jugando Hacia el otro lado, a ver A ver, ya sigamos, sigamos Sigamos, bien, bien Bien, casi muero Bien, bien, bien Bien, sigamos No hay nada más ahí A ver, voy a ver si hay algo acá Y, bueno Me maté Pero no importa El honguito amarillo ahí nos va a esperar Hasta que reviva Y ahí me revive el honguito Gracias Y, bueno Me maté No importa el honguito amarillo Esta es la primera moneda estrella Y la acaba de comer el honguito amarillo Recuerda que tenemos que encontrar Las tres monedas estrella que hay en este nivel Ah, este nivel no tiene una salida oculta Así que solamente hay que conseguir Estas monedas estrella Bueno, ya conseguimos la primera A ver, busquemos a las demás No, acá no hay nada, creo A ver, sigamos Ah, bueno Por acá hay tuberías Hay que chancar por ahí Ahí nos han salido las plantas No hay nada más A ver, sigamos No, no hay nada Por ahí no se puede entrar, creo O sí No creo que no Entonces sigamos Pues, claro, no hay nada Ah, ya Ahí abajo sí se podía entrar A ver, verifiquemos Si está ahí la segunda moneda estrella Creo que sí está arriba Y va a caer Bueno, a ver si vamos A ver que alguien rompa el pau Bien El honguito amarillo Nos va a ayudar rompiendo el pau Y quitándome mi vida Y a ver, tira No, acá no está la otra moneda estrella ¿Dónde estará? Tenemos que buscar la segunda moneda estrella Todavía Uh, come uno nomás Honguito amarillo Bien Entonces dame el otro a mí Está muy bien Ahora regresemos Porque creo que no hay ni una No hay otra salida por acá Así que tenemos que ir para el otro lado Así que sigamos Nada más Nuestro camino Ya bueno Organicemos por la tubería Ya no hay nada más ¿Qué hay que hacer acá? Bien Ahora A ver ¿Qué nos sale? Bien Continuemos Ya habíamos matado Este honguito amarillo Que le gusta meterse Ahí esa tubería Entonces volvemos a salir A ver Veamos ahora Que tenemos que hacer Acá no hay nada Guay Nos quitaron Nuestros trajecitos Uh, bien Posiblemente La segunda estrella La segunda moneda estrella Esté ahí arriba Así que nos subimos Bien Estamos en el cielo Y como no hay nada Posiblemente Esa tubería nos bote Como un cañón Ajá Bien Ahí estaba La segunda moneda estrella Ya la tenemos Ahora solo nos faltaría Encontrar la tercera moneda estrella Que debe estar por ahí Más adelante Posiblemente O no sé A ver Sigamos Con mucho cuidado Salta por ahí No te tires Wow Esa pared Nos quería matar Pero bueno Creo que voy a morir Bueno A ver si el honguito amarillo Me espera A que regrese con vida Wow El tiempo se nos está agotando Vamos 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 Mario Vamos Bien Sigamos A ver Uno Dos Tres Hay que comer todas las moneditas Está bien A ver Sigamos 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 Casi el tiempo se está yendo Y no hemos encontrado La tercera moneda Bien Bien Ahí está mi Mi florcita de comida A ver Ahí dice hacia abajo Que hay que hacer Hay que chancar algo Hay que tirarnos Con salto hacia abajo Creo A ver Mario Mario Bien Ajá Entonces esa tubería Posiblemente Este es la tercera moneda estrella A ver veamos Sí Bien Ahí está la última moneda estrella Y ahora simplemente tenemos que regresar Y rápido Porque el tiempo Está en contra Así que seguimos A ver Vamos rápido Vamos rápido Vamos Un guito amarillo Sígueme Rápido Acá está la salida Finalmente Y felizmente Uah Solo nos queda 30 segundos Así que hay que ir corriendo Ojalá que llegue Y haga vida Bien Se dice una vida más Y ahí acabamos Este nivel Consiguiendo las 3 monedas estrellas Ya bueno A ver Sigamos Ahora vamos a Ya terminamos Este nivel Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre A ver ¿Qué ocurre acá? En el castillo Ocurre algo Bueno Parece que están Ahí cambiando el castillo Van a quitar las banderitas Y como siempre La princesa Nos está llamando Ah Era la caverna Escarpada Ahora nos vamos acá A la casa del honguito Y ahí está el honguito Y que nos dice Pueden quedarse con el contenido De los bloques que elijan Pero fíjense Mientras los muevan Y no escojan un Koopa ¡Va va! Ya bueno Entonces vamos a escoger Ahí estamos mirando El honguito amarillo Me va a ayudar Y uno de esos será pues Ya bueno Ya vi uno Así que voy a escogerlos ¡Dente los dos bloques! ¡No escojan los Koopas! Entonces ahí está Escogí una estrellita Y ahí escogí un honguito Así que esto Sería todo Y bueno Si te gustó este gameplay Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para recibir las últimas noticias Sobre videojuegos Bueno Esto sería todo Y muchas Gracias